Entiende sus pasados porque si no tu pasado te entizará ¿Quieres que te dé un consejo? A veces el pasado es una tentación Ajá, porque hay recuerdos aquí en esta cabecita, ¿no? Hay recuerdos que están aquí, ay mira el pasado Si da para zeglar, vuelva, si da para zeglar ¿Cómo dice su pastor? La persona está soltera, tú estás soltero, ¿verdad? Tuvieron un hijo, da para volver, da para zeglar, vuelva, ¿no? Se construya, la persona ya tiene su esposo, tú ya tienes tu pareja, no hay como volver No hay como ni pensar en eso, hay cosas que tienes que dejar atrás Hay cosas que no puedes guardar, hay cosas que hay que botar Hay cosas que no puedes estar coleccionando, hay cosas que te están destrozando, señor El pasado no se guarda, el pasado se bota El pasado no se adorna, el pasado es solo una lección que quedó atrás Nunca podrás cambiar el pasado Lo único que da para cambiar es quien vivió ese pasado O sea, usted mismo Tú eres el que debería cambiar Y si vas a cambiar tu pensamiento, tu corazón Tal vez el pasado no cambie Mas tu futuro va a cambiar El pasado no depende del futuro El futuro no depende del pasado Mas siempre va a depender de ti De Dios que nos da el cambio y nos ofrece la salvación Mas de nosotros que decidimos que vamos a hacer Cuidado porque el pasado deja vestigios y esos vestigios pueden ser deseos Cuidado porque ese deseo te puede hacer pensar cosas cesadas en momentos cesados Cuidado porque el pasado te va a hacer llorar Hay pasados que cuando te recuerdas te hacen lagrimear Hay pasados que hacen falta Y hacen falta mismo porque a veces fueron buenos Algunos pasados es mejor olvidar Pero no todo pasado es para olvidar Algunos pasados es bueno recordar Es bueno recordar aquel abrazo de papá Hay cosas que no podemos olvidar Hay pasados que también no es para entesar Hay pasados buenos Que da ganas de soñar No hay como olvidar de donde hemos crecido Donde hemos empezado No te olvides de quien ha estado contigo en el comienzo En la mitad y hoy día No te olvides de quien te ha enseñado a trabajar A costurar No te olvides de quien te ha enseñado a hablar Quien te ha cambiado el pañal No te olvides de aquellos que en algún momento han estado a tu lado Hay cosas que no puedes olvidar No te olvides de quien te ha ayudado No te olvides de algunas cosas buenas Hay cosas que es para olvidar Mas hay cosas que no No todo pasado es para entesar Hay pasados que valen la pena recordar Hay pasados que cuando nos recordamos Nos hacen entender que podemos salir de donde estamos Y hay pasados hermanos que pueden ayudar No solamente a ti Mas a tantas y otras personas también Ajá El pasado No hay como Cambiarlo Mas hay pasados que vale la pena ayudar Hay pasados que no van a poder volver más Como quisiera Volver a tener abrazo de papá Como quisiera Volver a tener el abrazo de mamá A veces extrañas personas que nunca más van a poder volver A veces entres falta de personas que nunca más vas a poder ver Personas que pasaron una vez en nuestra vida y nunca más volverán Y hay pasados que no pueden ser substituidos Extrañamos cosas que no podrán ser substituidas Y ellos papá, mamá, esposo, esposa, hijo e hija Nadie podrá substituir a tu hijo Nadie podrá substituir a tu papá Nadie podrá substituir a tu mamá O no siente falta Por eso valora Cuida hoy día Cuida mañana Aguarda Porque esas personas No ve No van a estar para siempre Porque todos un día seremos un pasado Usted me escucha hoy día Mas no me escuchará siempre Hoy día yo te hablo Mas no seré yo el que te hablará siempre Hoy día estoy aquí tal vez con Dos mil ochocientos personas escuchando Mañana tal vez yo esté solo con treinta personas Hasta usted es pasajero Y yo también Algunos sentimos falta porque decimos Era que haga más por él Era que le haya abrazado más Era que haya salido más con él Porque no he ido a Bolivia para verlo a él Porque no he ido antes No adianta lamentar por lo que no has hecho No adianta llorar por lo que podías haber hecho No pudiste hacer más Lo que quedó atrás Quedó atrás Los buenos recuerdos es lo que debemos llevar Haga lo máximo que puedes hacer Por quien está Tu papá no está Mas hay un anciano ahí a tu lado que está Tu mamá no está Mas hay una anciana por ahí que está Tu hijo tal vez no está Mas hay huérfanos por ahí afuera que están El pasado que no enseña mata El pasado que mata No es el pasado que enseña Pablo decía Dejando las cosas que para atrás se quedan Prosigo a la meta Hay pasados que vale la pena recordar En el aspecto cristiano Jesús murió en la cruz en el pasado Se suscitó en el pasado Pero se refleja en el futuro Vendrá en el futuro Hay cosas que vale la pena recordar Mira como estabas ayer Mira como estás hoy día Has llegado con una mochila aquí Pero mira como estás hoy día Tu mochila ha aumentado Has llegado sin nada Hoy día tienes algo Estás mejor 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 De lo que estabas ayer El pasado Es un proceso Que aquellos que saben vivirlo Y absorberlo Podrán seguir Hoy día he venido a este programa de Zari Para decirte Algunas cosas Extrañamos porque Valieron la pena Otras cosas Extrañamos porque nosotros No valemos la pena Cosas Cosas Cezadas Sí Y por último Hay cosas que vale la pena Extrañar Que Dios venga a bendecir tu vida Y que puedas cada día Desear lo que es mejor Para tu vida Un grande abrazo A los que están en sintonía Que todos los días Ese amor de Dios Puede ayudarte a vencer Lo que estás pasando Dios es el único Que puede ayudar A que acertes De la manera cierta Y si hay pasados Que no consigues olvidar Él es fiel y justo Para transformar Quiero hacer una oración Por ti Quería Invitarte a que si es Estos ojos Oremos Dame un minuto Un minuto Para orar por tu vida Señor Jesús Entrego esta vida En tus manos Hoy día Que puedas fortalecerlo Guardarlo Y ayudarlo Yo no sé Que es lo que Él no consigue olvidar Si es cosa buena Que persista Mas si es cosa mala Ayúdalo a olvidar Señor Tu palabra dice No traeré a mis días Recuerdos Que no me traigan esperanza Ayúdanos A entesar Lo que nos sirve Y ayudanos A rescatar Lo que nos enseña Pasado Que no enseña Tiene que ser botado Pasado Que enseña Tiene que ser guardado Enséñanos A guardar Lo que sirve Bendice estas vidas Que están en sintonía Hoy día Yo no sé Que es lo que Le atormenta Yo no sé Que es lo que Le está pasando Hoy día Mas yo sé Oh Señor Que tú eres Dios de vida De paz Tú eres un Dios Que transforma Corazones Lo que él necesita Es de tu palabra Para ser transformado Visítalo hoy día Ahí en su trabajo En su casa Que tu paz Puede estar En este hogar En el nombre de Jesús Amén Y amén Escúchame algo Déjame decirte algo Aquí Mirame aquí Un minuto Estoy acabando No te vayas No, no te vayas Quédate ahí Quédate ahí Déjame decirte esto Un cierto hombre Quería Viajar Y entonces Un caballero Le ha dicho ¿Quieres viajar? Quiero Carga en tu mochila Todo lo que te gusta Cárgalo en tu mochila Era una mochila Mágica Grande Enorme Fuera de lo normal Y él dijo Bueno, me encanta Mi televisión Voy a llevar Cargó la mochila ¿Qué más te gusta? Cargue Lo que te gusta Cárgalo Me gusta Este sofá Cárgalo Cárgalo el sofá También cargá El sofá ¿Qué más te gusta? Ah, mi videogame No, mi videogame No puede dejar de De cargar Entonces comenzó a cargar El videogame también ¿Qué más te gusta? Mis máquinas Ah, de la jack Mi máquina más cargada En la mochila Entra Mochila mágica Aquí entra todo Cargó la máquina Cargó la heladera Cargó la cocina Cargó el armario Ya está todo lo que te gusta Está todo lo que me gusta Está todo lo que te gusta Sí Está bien cargado la mochila Está bien cargado Ahora intenta caminar Oh Espera ahí No da para caminar No, no da ¿Por qué? Porque algunas cosas que te gusta Son pesos Que nunca te dejarán andar Algunas cosas no es para guardar Es para botar Hay cosas que no te están dejando caminar Hay cosas que no te están dejando ir Adelante Ah, gifts de screening No, no da para que no te da